Dulce fama bambina Brindando sus canciones Entregando su sentimiento Con su estilo Y siempre de la mano Con producciones Efraín Eso si Vamos a bailar Vamos a gozar Con la nueva jaranera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti Nada menos de ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti Nada menos de ti Realmente trae la cerveza Francisco trae el balicón Vendemos por ese grato Que mal me pagó Alberto trae la cerveza Roberto trae el balicón Vendemos por ese grato Que mal me pagó Oye Francisco Tráigame un par de cerveza Quiero brindar con mis amigos Por culpa de esos malos amores A veces nos vamos a la cantina Dulce fama bambina Pero gozamos con tus canciones ¿Cómo quieres que te quieran? Oye chico mentiroso Teniendo varias mujeres ¿Cómo me has engañado? Diciéndose su perito Siento morirme por la angustia De no tenerte entre mis brazos De tanto pensar Poco a poco Se termina mi insistencia Se termina mi insistencia Por quererte Por amarte Que yo mismo me siento culpable Por ese grato Que no me quiere perder La mente me enamoré Por quererte Para amarte Yo mismo me siento culpable Por ese grato Que no me quiere perder La mente me enamoré Recorriendo los pueblos de Ancash Sivas Toma Gorta Así, así Carlos Sermín Fizcarral Allá vamos con Dulce fama bambina Por esta pinta que tengo Todos me quieren robar Para robarme cholitos Primero vas a sofrir Por este cuerpo que tengo Todos me quieren robar Para robarme cholitos Primero vas a llorar Vamos solitario Chuyacino Baila, baila Germán Chaycha Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita Sonia Belgaray, esposo Dale duro, dale duro Así Tarsila Belgaray, esposo Así gozando Con Dulce fama bambina Y producciones Efraín Alejandro López Con su mamita linda Aurelia López Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Y dale, y dale Con ganas Y dale, y dale Con gusto Otra vez Pero bien zapateadito Así mapepito Es, 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 es Ay, ay, ay Gozando Con la nueva jaranera Dulce tu mamabina De aquí, pa' ya, 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 pa' acá Muévela, 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 sí ¡Ahí!